Hombre, yo... Una de mis épocas... Cocinadito, no, cocinadito. Una de mis épocas en el club, parte de la directiva, un consejero se dedicaba precisamente a temas de altavoces y megafonía. Y los cambió con su empresa. Y los cambió, ahí, en la ciudad deportiva... Se han vuelto a cambiar, por cierto. Entonces, quiero creer que eso tiene que funcionar adecuadamente. Yo creo que es una cuestión ya más de leyenda, hemos asumido que no se va a escuchar, jamás. Pero he pensado que Pablo decía por lo del Valenciano. No, yo lo decía por eso, pero luego hemos aprovechado. La verdad es que ha quedado ahí un poco suelto. No, pero sí. Yo lo decía por el Valenciano, sí. ¿Por qué se cambia lo del Valenciano ahora? Yo creo que ha sido... O sea, no creo que haya tampoco una intencionalidad detrás. Yo creo que ha sido un error. O sea, no creo que el club que Meriton quiera ir contra el Valenciano. Ni mucho menos. Simplemente que no creían que iba a ser tan importante. Tenían trabajando a mano lo más en la radio y dijeron, oye, pues nos ahorramos una ficha más y que trabaje, y que haga la megafonia mano lo más también. José Manuel Parra sigue en el final haciendo el otro día en Mestalla porque estuvimos allí y le pudimos saludar. Pero sí que es curioso, Mestalla, un poco la mística. Hablaba Miguel antes de llegar cocinadito, al puntito, a los partidos. ¿Vosotros tenéis algún tipo de rutina o de tradición? ¿Para ir a Mestalla? Sí. Hombre, yo desde hace 4 o 5 años que cambié el sitio de... O sea, antes yo iba con mi padre y con mi abuelo al principio y ahora desde hace 5 o 6 años voy con amigos. Y sin los amigos quedamos 3 o 4 horas antes del partido. Bueno, de según me ha río el partido, pero vamos a comer, si es a las 8... Escuchá, es que las 4 horas dan para muchas cervezas. Muchas, para muchas. Y cubanas. Y sallas, y tónics, sí, sí. O sea, que llegáis al partido y lo veis como en el plus en los años 90. Al final el partido yo quedo con amigos que tienen hijos y es el momento que tienen ellos al cabo de 15 días para salir. Se toman sus dos o tres copitas. Oye, que quedan 5 minutos, vamos a tomarnos otra. ¿Otra? Sí, otra. Ellos son levantadores de los bebés, como el hombre de los días. Levanta lo que haga falta. Lo que haga falta. A probar, echan esas dos horitas como si fuese una noche cualquiera cuando salíamos. Pero es que son los rituales. A mí siempre me ha apasionado como cualquier aficionado. Hay ahora mismo 40 y pico mil este año, 40, 41 mil. Cómo vive cada uno la previa de los partidos. Eso me parece una cosa en el caso. Tú en el caso de Alex, cuando trabajabas en el club y fuera del club. Para ir al campo, la rutina diametralmente opuesta. Nada que ver. Nada que ver. Yo cuando no trabajaba en el club, pues un poco como mis compañeros. Si llegaba antes, quizás... Muchas horas antes. Bueno, tampoco tantas horas antes. Llegaba antes, lo justo para hacerme mis cervezas, las que hicieran falta para ponerme al día con los colegas. Si no habíamos hablado a lo largo de la semana. Y entraras con unas cuantas cervezas en el campo. Yo a lo mejor me pasaba mucho de frenada, pero entraras con unas cuantas cervezas en el campo. ¿Cuándo entras a trabajar en el club? Pues cuando entras a trabajar en el club, dos horas antes del partido, tienes que estar en el club de traje, corbata y obviamente sobrio. Un tío elegante. Obviamente. Vamos a recordar que no todos los clubes la gente llega sobria a trabajar. Parece que es un sitio serio, pero... Yo en mi caso sí. O sea, yo entraba, a la vez que entraba la UCO con los perros para olfatear las gradas para que no hubiera ahí ningún artefacto peligroso, para que los hagáis unidad. O sea, no había nadie en mi estadio. Nadie. Podías gritar y que se escuchara todo. Los de Catering entrando en los camiones, la detrás, o sea, no había nadie. Es distinto. La verdad es que mola mucho muchas veces ver la vida desde ángulos distintos. Entonces, en un acontecimiento tenga posibilidad de contemplarlo de distintos ángulos, es un privilegio. Yo pues lo viví así y ahora vuelvo a vivirlo otra vez como aficionado. No es ni mejor ni peor. Algún día me he acercado yo al palco que fui... No, pero es que te voy a preguntar... Y Alex, vamos, vamos a hacer vídeo. Y calla, calla, calla. Y se me alejaba. Porque Miguel, consensador, es un habitual de la zona noble. No, no, ya hacía tiempo que no voy. Hace tiempo que no más, pero ha sido un tipo... Sí, doy fe, doy fe. Con sus contactos, con su high level, con su... Ibas de chaqueta, porque si no, no se puede... No, no, aquí iba como voy ahora, tranquilito, sí. Es que consensador es un must de la noche valenciana. De acuerdo, es un tío que se conoce a todas las puertas. Es como Neon Matrix. Entonces, el palco es un sitio que mucha gente no ha conocido nunca. Muchos de los que estén escuchando lo mejor no han ido en su vida al palco primero... El palco es como un casalfallero realmente. A lo bestia. Como un casalfallero donde te sacan tus papas, tus canapés, tus cervezas. Un jamón. Un jamón. Muy bien. Hay gente que los que vamos nuevos parecemos como una boda, que estamos ahí peleándonos en la barra, y los que están más habituales pues van menos. ¿Qué pasa? Que cuando te tomas por todas las cervecitas, porque cubatas, a mí por lo menos no me daban... No, no se moderan. Creo que hay vino y cervezas. No, el alcohol destilado está prohibido en los estadios. ¿Ves? Un profesional. Alejandro se comportaba. Un tío de protocolo. Dice, cabrón, que estoy currando. Entonces yo me pongo... Yo apotolado. Te pateas por los dos, ¿no? Te bebías las de los dos y ya está. Ahora... Aunque bueno, es decir que algún presidente conseguía bajo mano sacar algo, ¿no? Sí, y algún consejero también. Pero bueno, ahí nos podríamos meter en muchos jardines. Pero lo bueno de que no estemos en ninguna emisora es que no nos pueden cerrar. En el caso de Pago y en el mío es un poquito diferente. Nosotros somos más de pueblo ya, ¿no? Cervecear fuera del campo. A mí me gusta mucho el ambiente, pasear. Ese momento en el que estás yendo a, en mi caso, Gol Chicotet, ¿tú dónde tienes el asiento, más o menos? Yo tengo el asiento ahora en Gol Gran Alto. En Gol Gran Alto. Con lo cual estás encima de Gran Animación. Sí, arriba, en el Palomero. En el sur. Y ahora mismo, lo que estamos viendo en estos últimos días, en este último año, a mí me llama mucho la atención la... No sé llamarlo corrientes, cuando la gente se va del campo y luego vuelve. Una mala temporada, dos malas temporadas. Recuerdo, por ejemplo, la época del Manuel Llorente, que fue prácticamente de bajón todos los años, aunque ponían unos precios más o menos decentes y el equipo estaba entrando en línea de campeones. Vino un subido en 2015, luego otro bajó en el año siguiente. Ahora este año es subido en otra vez. Es raro ver un equipo de fútbol que le pase eso. Por ejemplo, siempre nos ponen en el caso del Betis, que estaréis hartos de escucharlo, igual que yo. Betis, 50.000 personal y tal. ¿Me estallas veleta? La gente es muy veleta aquí. Yo creo que no. Yo creo que somos bastante fieles. Al final, fíjate que de 35.000 nunca hemos bajado, siempre estamos ahí, siempre... Yo me he ido triste, he pedido fastidio agua en los primeros años estos de línea que no hacíamos. Pero siempre vuelves. Yo creo que hay un grueso bastante amplio de fieles. De fieles, de fieles. Sí, sí, siempre, siempre. Es que al final... Luego, claro, pues es normal. Pasadas a la cifra de 30.000, 35.000, pues claro, todo va según momentos. ¿Cuál es el cabreo más grande que os habéis llevado en los últimos 5 o 10 años? Yo no sé qué partidora con... Cabreo, no drama. Porque drama creo que todos coincidiremos más o menos. Las Ligas de Campeones, el gol de NBA... Estamos más o menos todos de acuerdo ahí. Yo no sé qué partidora fue en casa... Cabreo, indignación. No recuerdo qué partidora fue en casa que perdimos 2-0-3, que me fui muy mosqueado. No recuerdo qué partidora fue ya. ¿Pau o Alex? Yo lo tengo... Hombre, no muy claro, pero recuerdo que fue un 2-6 del Madrid. Yo ese también. ¿3-6 puede ser? ¿O 3-6? Bueno, 3-6 porque el Madrid levantó el pie del acelerador y en los últimos 10 minutos el soldado metió uno y no sé qué, se me dio maquillado. Pero una vergüenza absoluta. Yo ese también. Yo, de hecho, intento tomármelo siempre con bastante filosofía. A mí esa gente que luego... Que si el Valencia pierde no cena o no sale o... Yo voy a salir igual. O sea, sí cae bien delario. De hecho, es una buena forma de olvidarse. Yo intento tomármelo con la mayor filosofía posible. Ese partido lo recuerdo, que además la única vez que me han entrado ganas de irme y aguanté, pero en mi sector, porque entonces no estaba allí. Estaban en el sector 8 descubierto y en mi sector se quedó muy poca gente. No sois ninguno de levantaros y iros, ¿no? Aguanté hasta el final. Yo me suelo aguantar, sí. ¿Sois de pitar? Nunca, yo no sé. Yo creo que no pita nunca en mi historia. Es una cosa curiosa. Yo no sé pitar. Yo le he pitado en mi vida a un jugador del Valencia. No amenace un jugador de... Cuando se acaba el partido, decir, yeh, hasta aquí hemos llegado. Pero durante el partido hay que animar, hay que correr. Y una vez se acaba... Obviamente, sí. Pero yo estoy con Miguel en la teoría de qué aporta el hecho de pitar a uno de los estudios. Nada, pone más nervioso al jugador, le metes más tensión en las piernas, duda más, el pase lo falla. Entonces, está claro que cuando pite en el final del partido, ahí ya silbas hasta que te quedes sin pulmones. Es una montaña de nieve. Claro. Durante es que estiarte piedras contra tu propio tejado. Yo no he pitado en mi vida, en mi vida he pitado yo. ¿Cuántos años llevas yendo al campo? Pues desde los 88, 69... ¿20? 30, casi. 30 años. En el caso de Pau... Yo llevo yendo desde los 4 años, que eso... No, 6 de seguido, o sea, desde los 6, desde la 94, 95. O sea, que ya caminito de 25, más o menos. ¿Y Alex? Bueno, yo empecé a ir con 6 o 7 años, pero continuado, nunca he continuado, porque empecé en la universidad y luego ahí hubo... vi que no podía ir al campo y el... Pero no hables de la universidad como un sitio de mucho trabajo para ti, o sea, no engañes a la gente, por favor. Sí, te pasarías todo el tiempo en la cafetería. No, yo no, bueno, sí, ¿cuál? El chingar, el chingar, ay, perdón, se me ha escapado. Por eso te digo que al final hablamos de la universidad como ese momento de, oh, de tantísimo estrés, venga ya, hombre. Yo empecé muy joven, era mi estrella, pero continuado de no fallar en un año, eso no ha sido mi caso. No, pero salteado vale también. Porque cuestiones diversas, ha ido salteado, luego sí, cuando entré a trabajar en el club, vamos, ahí, iba hasta los amistosos. Hombre. Ahí iba a todos los, Copa, Champions, UEFA. Presentaciones. Presentaciones, veteranos, yo mismo al partido de empleados del final de temporada, o sea, están en todos los partidos. Las redes también, ¿no? ¿Él? Luego las redes. Sí, claro, pero sí, yo lo que ha hecho con el sensador estoy de acuerdo, Mestalla es muy fiel. Yo recuerdo las temporadas más flojas, creo que era una media de 32.000, que está muy bien, las más flojas, y a mí Mestalla me encanta, Mestalla es de puta madre, me digo a lo que digan en Madrid, Mestalla es soberana, y lo bueno que tiene Mestalla es que por muy chulo que se ponga algún presidente o algún entrenador, si a Mestalla le da la gana, se va a la puta calle. No, pero es verdad que es una grada para mí muy sabia, y lo digo con todo el sentido de 100 años de club, es una grada composo, con gente que lleva yendo, tú hablas casi 30, pero hay gente que lleva 40, el otro día vimos a los de 50, que llevan con base 50 años. Pau y yo somos generaciones, llevo desde el 97, 98, más o menos, que son aproximadamente 20 años interrumpidos, creo que es decimoctava temporada, está seguida. He estado 10 años trabajando, y eso Alex, eso lo he dicho ya, trabajando en radio, pero sacándome el abono, y iba cada verano allí, me sacaba el abono y luego le iba prestando. Pero es una grada sabia, es inteligente a la hora de reconocer. Muchas veces hablamos de jugadores tribuneros, o de jugadores que a lo mejor no conectan con la grada, pero al final de la corrida, Mestalla pone a cada uno en su lugar, al que se esfuerza, en su lugar, y al perro en su lugar. Al que viene de fuera y no reconoce, en su lugar también. Yo creo que de fuera no se puede entender, si no tienes el arraigo de aquí. Yo creo que somos muy exigentes, muy críticos, pero muy fieles. Y muy justos. Y justos, sí. La gente de fuera es verdad que dice, es que vosotros, tú no has venido aquí en tu vida. Yo lo que también creo es que no nos tiene que importar lo que digan desde fuera. No, de hecho, cuando mejor te ha ido es cuando has pasado olímpicamente lo que te dijeran desde fuera. Sí. Yo coincido en lo que decís. Somos una afición fiel, exigente, pero fiel. A mí que me digan hasta me mola, porque... A mí también. A ti te pone, no te mola, te pone. Me mola, me mola el pique, me mola... Vamos a ir la salsa al fútbol un poco. No... Claro, siempre con el respeto, pero vamos, que sí, que sí. Aquí, como no hay ningún tipo de horario restringido, y esto niños lo pueden estar escuchando, espero que no lo hagáis, pero se puede decir tranquilamente. Aquí se puede llamar hijo de puta quien sea, pero es nuestro hijo de puta. Exacto. Es nuestro hijo de puta. También es verdad que en Valencia nos llamábamos hijo de puta amistosamente. Trasidamente. También en otros sitios, pero no lo van a entender. No me es fiel de puta, re fiel de puta, que es lo següente. Por eso digo. Entonces, Mestalla es sabia, estamos todos de acuerdo aquí, pero también es verdad que hemos visto cosas muy raras por parte de Mestalla en los últimos cinco o seis años. Yo siempre he recordado el momento negredo en uno. Para mí es el bizarrismo, paroxismo, el momento más raro que yo he vivido en años. Es que, menudo. Bueno, Miguel no te calientes. Bueno, caléntate, digo que te desgana. Es que negredo yo, tal como vino, la gente se emociona, la gente la bomba, la bomba. Y, macho, ¿cuánto tiempo hace que no ves tú a negrado? Miguel tiene algo contra los parabólicos, creo que te he leído hoy o así. Es que os habéis dado cuenta de que, o sea, es que somos muy falleros, es que enseguida quemamos la falla, el día siguiente somos los mejores, el día siguiente somos los peores. Chico, son dos partidos, no pasa absolutamente nada. Va con el carácter, va con la exigencia. Somos de mecha rápida, para bien y para mal. Claro, no sé a quién leí que dijo que precisamente esa exigencia ha sido lo que ha hecho que este equipo haya apretado y haya hecho cosas inimaginables viendo plantillas o comparando plantillas con otros clubes. Sin esa masa detrás que te apreta. Pero eso es bueno. A mí que digan, nuestro techo es la cuarta plaza, no. Nosotros no tenemos techo. O sea, lo de Marcelino a ti no te gusta, ¿no? Es que no me gusta porque seguramente no quedemos más allá del cuarto porque somos la cuarta plantilla, pero oye, tenemos derecho a soñar. Y si Benítez, cuando estaba Benítez, ¿alguien ha apostado que íbamos a ganar la liga? Pues nadie. Nadie, nadie. Benítez, desde bien pronto, ¿no? No contaban los jugadores que les estaba diciendo, vamos a ganar la liga. Sí, desde enero, febrero. Y ellos se reían de él. Pero los propios jugadores no se lo creían y decían, ¿qué me está contando este tío? Venían además de una buena racha. Después del partido de Cordeñá creo que ganas bastantes partidos seguidos o empatas muy poquitos y te colocas bien. Una cosa es colocarte bien arriba, tercero, cuarto, ahí acechando. Y otra cosa es ponerte primero. Una cosa es que cuando estábamos con Nuno el primer año, vamos a ganar la liga. Pero, ¿cómo coño vamos a ganar la liga? La gente, ¿os acordáis? Vamos a ganar la liga. Y si decías que no, es que eres un cenutrio. Bien, chicos, soy un cenutrio. Vale, Miguel, ¿dónde está la línea entre la ilusión? La línea es no tener límites. Pero ¿cuándo nos pasamos de la raya aquí? Si tienes a un Madrid a 10 puntos, ¿cómo vas a ganar la liga? Es que no tiene sentido. Tú tienes un Madrid y un Barcelona que no puedes competir con ellos. Una cosa es que no puedes competir. Otra cosa es que no tengas ilusión por luchar contra ellos o intentar ganarles. Pero ya de antemano decís, vamos a quedar los cuartos, o los quintos, o los sextos, o los terceros. Vamos a ver dónde nos lleva el... Yo estoy de acuerdo en que es un mensaje peligroso, que te puede hacer caer un poco... Limitante. No sé, vemos ahora imágenes en televisión de Gonzalo Guedes... Es que luego estás a final de temporada, vas al cuarto y dices, ya he cumplido los deberes. Chico.